La. El lápiz. El lápiz. El lápiz. La calabaza. La ca-la-ba-za. La calabaza. La abuela. La-a-bue-la. La abuela. La. El mesero usa el lápiz. La. El niño hace la tarea con el lápiz. La. El niño tiene una calabaza. El niño escoge la calabaza grande. La. La abuela nos lee un cuento. La abuela hace ejercicio. Le. La leche. La le-che. La leche. El chaleco. El chaleco. El hule. El hule. El hule. Lee. Lee. El gato bebe la leche. La leche está deliciosa. Lee. El chaleco del vaquero es de cuero. Lee. El hombre usa un chaleco reflectivo. Lee. El hombre usa los guantes de hule. Juan juega con su pato de hule. Lee. El libro. El libro. El libro. El libro. Delicioso. De-li-cio-so. Delicioso. El jabalí. El ja-ba-li. Lee. El jabalí. Lee. Lee. Mi papá me lee el libro. El profesor lee el libro. El café con dona es delicioso. El café con dona es delicioso. El chocolate caliente es delicioso. Lee. El hombre cocina el jabalí. El jabalí. El jabalí está olfateando. Lo. El lobo. El lobo. El lobo. El piloto. El piloto. El pi-lo-to. El piloto. El abuelo. El abuelo. El a-bue-lo. El abuelo. Lo. El lobo. 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 El lobo Lo. El abuelo pasea el perro. El abuelo baila. Lu. La lupa. La lupa. La lupa. El peluquero. El pe-lu-que-ro. El peluquero. Onolulú. O. Onolulú. Onolulú. O. No. Lu. Lu. Onolulú. Lu. El detective usa la lupa. El hombre lee con la lupa. Lu. El peluquero barre el piso. El peluquero corta el cabello del hombre. Onolulú es la capital de Hawái. Onolulú significa bahía resguardada.